Delta Dental Smiles. Manual del Beneficiario. Bienvenido a Delta Dental de Arkansas. Es un honor atenderlo. Nuestro objetivo es que pueda acceder a atención odontológica de calidad. Los beneficios de Delta Dental Smiles lo ayudarán a mantener sana su boca. El papel de Delta Dental de Arkansas es brindar acceso a atención con un odontólogo de atención primaria. Ayudarlo a entender sus beneficios. Estamos aquí para ayudarlo si nos necesita. Número gratuito. 1-866-864-2499. Relay, Arkansas. 7-11. Horario. Excepto feriados. De lunes a viernes de 7 a.m. a 7 p.m. Sitio web. DeltaDentalSmiles.com. Correo. Delta Dental of Arkansas. P.O. Box 6427. Sherwood, Arkansas. 7217-24. Para las personas con discapacidad auditiva, usa el número de Relay Arkansas. Tendrá que darles nuestro número gratuito. Eligibilidad. La elegibilidad la determina el Departamento de Servicios Humanos, DHS, de Arkansas. Para obtener más información, consulte el manual de Medicaid de DHS, si nos necesita. Comuníquese con nosotros si tiene preguntas acerca de Delta Dental Smiles, como para encontrar un odontólogo, para ayudarlo a hacer una cita con un odontólogo. Uso de este manual. Este manual le explica lo siguiente. Beneficios de Delta Dental Smiles. Cómo usar los beneficios. Derechos y responsabilidades. Este manual también ayuda a responder algunas preguntas que hacen las personas con frecuencia. Este manual no puede decirle todo. Las leyes y las normas cambian. Por eso, es posible que hayan cambiado algunas cosas desde que se hizo este video. Este manual no es un documento legal. Esto es solo una guía, no un contrato. Llámenos al 866-864-2499 si tiene preguntas. Hay algunos términos usados en este manual que debe entender. Su, usted o beneficiario. Una persona inscrita en Delta Dental Smiles. Nosotros. Nuestro. Delta Dental de Arkansas. Odontólogo de atención primaria. El odontólogo que elija para que lo atienda. Consulte la página 7 para obtener más información. Odontólogo de la red de Delta Dental Smiles. Un odontólogo que ha firmado un acuerdo con nosotros para prestarle servicios a usted. Médicamente necesario. Un producto o servicio es médicamente necesario si un odontólogo práctico le presta el servicio para prevenir, diagnosticar o tratar su enfermedad, lesión o afección. El servicio debe ser prestado mediante estándares generalmente aceptados de la práctica odontológica. Cuando hay cambios. A veces, tenemos que hacer cambios en este manual. Si es así, le comunicaremos por escrito 30 días antes del cambio. Atención odontológica. ¿Cuándo debería ver a un odontólogo? Debería ver a su odontólogo de atención primaria, PCD, para realizarse una limpieza de los dientes al menos una vez al año. Asegúrese de programar la siguiente visita odontológica antes de irse del consultorio. Es importante que se lave los dientes dos veces por día, después de desayunar y antes de acostarse. Use una pasta de dientes con flúor. No comparta el cepillo de dientes. Manténgalo descubierto con las cerdas hacia arriba para que se seque entre los usos. No es necesario que se enjuague la boca después de lavarse los dientes. La pasta de dientes que quede en su boca ayuda a prevenir las caries. Use hilo dental una vez por día, antes de acostarse. Usar hilo dental retira los alimentos de entre los dientes que su cepillo no sacó. Si está embarazada. Las mujeres embarazadas tienen que ver al odontólogo como parte de una buena atención prenatal. Las infecciones en su boca, especialmente las enfermedades en las encías, pueden afectar a su bebé. Se vinculan las enfermedades en las encías de las mujeres embarazadas con los nacimientos prematuros. Hay muchos riesgos de un nacimiento prematuro para el bebé. Estos incluyen bajo peso, problemas de aprendizaje y un mayor riesgo de parálisis cerebral. Algunos estudios indican que más del 15% de los nacimientos prematuros pueden ser a causa de enfermedades en las encías. La razón por la que apoyamos la limpieza de dientes adicional de las mujeres embarazadas es para mantener sanos a los bebés. Informe a su odontólogo si está embarazada. Su plan Delta Dental Smiles ofrece una limpieza adicional gratuita. Si tiene una enfermedad cardíaca. Las limpiezas de dientes pueden reducir el riesgo de ataque cardíaco y accidente cerebrovascular. Los estudios muestran que las infecciones bucales pueden estar vinculadas con problemas cardíacos. La limpieza de los dientes elimina bacterias en la boca que provocan infecciones. Esto previene que las infecciones en la boca se propaguen a otras partes del cuerpo. Asegúrese de decirle a su odontólogo si tiene una enfermedad cardíaca. Si tiene diabetes. Las personas con diabetes tienen más probabilidad de tener enfermedades en las encías. La diabetes puede afectar la boca de varias maneras. Una persona con diabetes puede tener menos saliva, lo que causa una boca seca. La saliva protege los dientes. Por eso las personas con boca seca con frecuencia tienen más caries. Las encías se pueden inflamar y sangrar, lo que causa infecciones bucales. Las infecciones y las enfermedades en las encías pueden hacer que aumente el azúcar en la sangre. Esto dificulta controlar su azúcar en la sangre. Las visitas odontológicas regulares pueden ayudar a controlar su azúcar en la sangre. Esto también puede enlentecer el empeoramiento de la diabetes. Asegúrese de decirle a su odontólogo que tiene diabetes. Si tiene una enfermedad periodontal. Las personas con periodontitis, enfermedad en las encías, necesitan una atención odontológica especial. Si no recibe atención odontológica, permite que se acumule la placa, una sustancia pegajosa compuesta por gérmenes en los dientes, y que llegue debajo de la línea de las encías donde no llegan los cepillos de dientes. Las encías se inflaman, puede sangrar y provocar otros problemas para su boca y su cuerpo. Asegúrese de hablar con su odontólogo acerca de la periodontitis, enfermedad en las encías, regularmente si sabe que la tiene. Su plan Delta Dental Smiles ofrece una limpieza adicional para las personas con diagnósticos y tratamientos para enfermedades en las encías. Odontólogo de atención primaria, PCD ¿Qué es un odontólogo de atención primaria? Un odontólogo de atención primaria, PCD, es un odontólogo que será su odontólogo regular. Es importante que tenga un odontólogo que vea regularmente. Su PCD lo ayudará a mantenerse sano y a llevar un registro de sus necesidades odontológicas. Si tiene necesidades especiales fuera de su atención odontológica regular, su PCD puede ayudarlo a organizar esta atención. Elegir un PCD Cuando se haya inscrito en Delta Dental, tiene 30 días para elegir su PCD. Si no elige uno, Delta Dental elegirá uno por usted. Para encontrar un odontólogo de Delta Dental Smiles, visite www.deltadentalsmiles.com. La búsqueda lo ayudará a encontrar un odontólogo cerca de usted. También puede decirle cosas acerca de cada odontólogo. También puede decirle cosas acerca de cada odontólogo. Tal como su horario de atención o los idiomas que hablan en su consultorio. Llámenos para encontrar un odontólogo o si tiene preguntas, al número gratuito 1-866-864-2499. Usar un odontólogo que no es su PCD. Esperamos que siempre intente ver a su PCD cuando tenga que recibir tratamiento odontológico. Pero no es necesario que solo reciba tratamiento odontológico de su PCD. Puede recibir tratamiento odontológico de cualquier odontólogo de Delta Dental Smiles. Cambiar su PCD Puede cambiar su PCD en cualquier momento. Llámenos al 1-866-864-2499 para informarnos que desea cambiar su PCD. Podemos ayudarlo a encontrar un PCD nuevo. Elegir a un odontólogo que no esté en la red. Si elige ver a un odontólogo que no sea parte de la red de Delta Dental Smiles, es posible que deba pagar los servicios prestados por él. Si cree que necesita ver a un odontólogo que no es parte de la red de Delta Dental Smiles, comuníquese con nosotros primero. Es posible que podamos ayudarlo a decidir si un odontólogo de la red puede prestar los servicios. ¿Qué pasa si mi PCD se va de la red? Si el odontólogo que está consultando se va de la red de Delta Dental Smiles, le informaremos. También le enviaremos información acerca de cómo elegir un odontólogo nuevo. Programar una cita Después de elegir un PCD, llame a su PCD para programar una cita. Asegúrese de que el odontólogo sea parte de la red. Asegúrese de que sepa que usted tiene Delta Dental Smiles. Llámenos si necesita ayuda para programar una cita. Asegúrese de llevar su tarjeta de identificación de Delta Dental Smiles a la cita. ¿Qué pasa si necesito cancelar mi visita odontológica? Si no puede ir a la cita, asegúrese de llamar al consultorio odontológico para cancelar la cita. Cuando sea posible, intente cancelar la cita con al menos 48 horas de anticipación. Esto ayuda a que su odontólogo encuentre a alguien más para el horario de su cita. Intente reprogramar su visita para otro día. ¿Qué pasa si falto a una cita? Si falta a su cita odontológica, es un problema para usted y para el odontólogo. Causa retrasos en su salud odontológica. El dentista reserva la cita solo para usted. Valore sus citas odontológicas. Muchos consultorios tienen políticas de faltas de citas. Consulte la política de su PCD. Su PCD puede decidir no verlo si falta a la cita sin avisar. Tarjetas de identificación. Le enviamos a cada nuevo beneficiario una tarjeta de identificación temporal de Delta Dental Smiles. Cuando tenga un odontólogo de atención primaria, recibirá una tarjeta de identificación nueva. La tarjeta se verá así. La tarjeta de identificación es solo para servicios odontológicos. Esta tarjeta tiene información importante acerca de sus beneficios odontológicos. Presente esta tarjeta a su odontólogo cada vez que visite su consultorio. Solo usted puede usar la tarjeta de identificación para obtener servicios odontológicos. Si alguien más usa la tarjeta de identificación para recibir servicios, esa persona tendrá que pagar por los servicios. Permitir que alguien use la tarjeta de identificación es fraude y puede ser sancionable por ley. ¿Cómo reemplazar una tarjeta de identificación perdida? Si pierde su tarjeta de identificación y necesita una nueva, puede llamarnos al número gratuito 1-866-864-2499 en cuanto se dé cuenta de que perdió la tarjeta. Imprimir una en el kit de herramientas del consumidor en www.deltadentalsmiles.com. Transporte no urgente. ¿Necesita transporte para su visita odontológica? Puede llamar entre las 8 a.m. y las 5 p.m. de lunes a viernes, excepto feriados, para programar un traslado a su odontólogo y de nuevo a su hogar. Cada región del estado tiene un proveedor de transporte diferente. Para programar un traslado sin costo, debe llamar al menos 48 horas antes de su cita. Los fines de semana y los feriados no cuentan. Ejemplos. Para un lunes, llame un jueves. Para un martes, llame un viernes. Para un miércoles, llame un lunes. Para un jueves, llame un martes. Y para un viernes, llame un miércoles. Si está en la región A, llame a Vérida al 1-888-833-4136. Si está en la región B, llame a Vérida al 1-888-833-4128. Si está en la región C, llame a Vérida al 1-888-833-4136. Si está en la región D, llame a Vérida al 1-888-822-6155. Si está en la región E, llame a Central Arkansas Development Council al 1-800-385-999-2. Si está en la región F, llame a Area Agency of Aging of Southeast Arkansas al 1-844-683-2300. Si está en la región G, llame a Vérida al 1-888-833-4135. Siempre, llame primero a su proveedor de transporte. Si tiene algún problema, llame a la línea de ayuda de transporte no urgente de Medicaid al 1-888-987-1200. Este es un resumen de los beneficios y servicios NET. Lea su manual del Beneficiario de Medicaid de Arkansas del Departamento de Servicios Humanos para obtener más información acerca de los beneficios y servicios de transporte. Información de facturación ¿Cuánto pago? Delta Dental paga los servicios cubiertos. Usted no debe pagar nada por los servicios odontológicos cubiertos siempre que vea un odontólogo de la red de Delta Dental Smiles. Puede haber momentos en los que acepte recibir servicios que no están cubiertos por Delta Dental Smiles. Tendrá que pagar por esos servicios. Asegúrese de preguntarle a su odontólogo qué servicios tiene que pagar. Delta Dental puede pagar menos al odontólogo que el monto cobrado por un servicio cubierto. En ese caso, su odontólogo no puede pedirle que pague el resto de la factura. Si no usa un odontólogo o una clínica que sea parte de la red de Delta Dental Smiles, es posible que tenga que pagar la factura. Si no tiene Delta Dental Smiles cuando recibe los servicios, usted es responsable de pagar esos servicios. ¿Cómo presentar un reclamo? Un odontólogo que sea parte de la red de Delta Dental Smiles debe presentar su reclamo por usted. Sin embargo, si necesita presentar un reclamo, llámenos al número gratuito 1-866-864-2499. ¿Qué pasa si recibo una factura? Su odontólogo de Delta Dental Smiles solo debe cobrarle por servicios no cubiertos que aceptó pagar mientras estuvo en el consultorio. Si recibe una factura y no sabe por qué, llámenos para obtener ayuda al número gratuito 1-866-864-2499. ¿Hay un monto máximo que pagará Delta Dental por año? Sí. Tiene un beneficio máximo por año de 500 dólares. Si tiene otro seguro odontológico. Si tiene otro seguro odontológico, ese seguro pagará antes que nosotros. No pagaremos los copagos por otros seguros. Su odontólogo debe cobrarle a su otro seguro antes de cobrarnos a nosotros. Informe a su odontólogo que tiene otro seguro. Es posible que no paguemos nada después de que su otro seguro pague. Otras veces que no pagaremos los servicios. Si se lesiona en un accidente, es posible que no paguemos hasta que su otro seguro pague o se niegue a pagar. Si recibe dinero de una demanda por el accidente, use ese dinero para pagar las facturas odontológicas. Si todavía quedan facturas por pagar, después de que se termine el dinero, comuníquese con nosotros para ver si pagaremos esas facturas. Si se lesiona trabajando, no pagaremos hasta que se haya pagado la compensación de trabajadores o se niegue el pago. Emergencia odontológica. ¿Qué es una afección odontológica de emergencia? Los ejemplos de afecciones odontológicas de emergencia son dolor grave, infección, una lesión que ponga su salud en peligro, sangrado grave, inflamación poco común. ¿Qué hacer en una emergencia odontológica? En caso de emergencia, haga lo siguiente. Llame al 911 si cree que su vida está en peligro. No necesita nuestra aprobación para recibir servicios odontológicos de emergencia. Tiene derecho a usar cualquier odontólogo en caso de emergencia. Durante el horario de atención normal, llame primero a su odontólogo de atención primaria. Si no puede ayudar, llame a Delta Dental al 1-866-864-2499. Lo ayudaremos a encontrar un odontólogo cerca de usted y a programar una cita. Debería obtener una cita dentro de las 24 horas. Después del horario de atención normal, llame a su odontólogo a la línea fuera de horario, si hubiera. Si el consultorio de su odontólogo no tiene una línea fuera de horario, llame a Delta Dental al 1-866-864-2499 para hablar con un profesional de atención médica. Diríjase a la sala de emergencia más cerca de usted. ¿Qué sucede si estoy fuera de Arkansas y tengo una emergencia odontológica? Si su vida está en peligro, llame al 911. Si necesitas servicios odontológicos de emergencia mientras está de viaje, llame al número gratuito 1-866-864-2499, de 7 a.m. a 7 p.m. Lo ayudaremos a encontrar un odontólogo en el área donde se encuentre. Después de las 7 p.m., un profesional de atención médica estará disponible para hablar con usted sobre la emergencia odontológica. Llámenos al número gratuito 1-866-864-2499. Servicios cubiertos. Para que nosotros paguemos un producto o servicio debe Ser un servicio odontológico médicamente necesario Realizarlo un odontólogo de la red de Delta Dental Smiles Estar cubierto por el programa odontológico de Medicaid de Arkansas, inclusive los límites. Entendemos que el lenguaje odontológico puede ser complicado. No dude en hablar con su odontólogo acerca de los beneficios que no entienda o llame al número gratuito 1-866-864-2499 para obtener ayuda. Servicios cubiertos para adultos. La atención odontológica regular ayuda a tener una boca sana. Los servicios odontológicos cubiertos están disponibles sin costo siempre que vea un odontólogo de Delta Dental Smiles o que haya planificado con anticipación ver a un proveedor fuera de la red y no haya usado su máximo anual de 500 dólares. Si acuerda recibir servicios no cubiertos por Delta Dental Smiles o superiores a su límite anual de 500 dólares con su odontólogo, usted deberá pagar por tales servicios. Los servicios odontológicos cubiertos son Exámenes orales. Examen regular. No más de uno por año calendario. Examen limitado. Centrado en el problema. No más de 12 por año calendario. Servicios preventivos. Limpieza de dientes. No más de uno por año calendario. Una limpieza adicional durante el embarazo o tres meses después del parto. Fluor. Para colocarse en los dientes. No más de uno por año calendario. Radiografía. Radiografías de tipo Bytewing. No más de una por año calendario. Radiografía de boca completa. No más de una cada cinco años. Restauraciones. Empaste de plata. No más de una cada dos años por superficie de diente. Empaste con color del diente en los dientes delanteros. No más de una cada dos años por superficie de diente. Corona de acero inoxidable. Permanente. No más de una cada cinco años por diente de adulto. Cirugía. Extracción de diente. No aplica el beneficio anual de a 500 dólares. Biopsias. Tratamiento de abscesos. Extracción de protuberancia ósea en el paladar. No más de una de por vida. Extracción de crecimiento óseo en la mandíbula a lo largo de la superficie cerca de la lengua. No más de uno de por vida. Otros servicios. Prótesis dentales parciales. La tarifa de laboratorio no aplica el beneficio anual de 500 dólares. Mantenimiento de encías. Uno por año calendario con antecedentes de tratamiento en las encías tales como alisado radicular y eliminación del sarro. Una limpieza adicional por año calendario con antecedentes de tratamiento en las encías tales como alisado radicular y eliminación del sarro. Servicios de emergencia. Los servicios odontológicos de emergencia se usan para detener el dolor grave para eliminar infecciones. Exámenes centrados en el problema. Extracción de diente cirugía oral. Biopsia. Incisión y drenaje quirúrgico. Tratamiento para mejorar la calidad de vida. Radiografía de todo el diente o boca. Visita el consultorio después del horario programado regularmente. Los servicios de funciones básicas. Los siguientes servicios lo ayudan a mantener funciones básicas, tales como hablar o comer. Hable con su odontólogo para asegurarse de que estos servicios están cubiertos antes de realizarse trabajos. Arreglo de caries grandes. Eliminación de sarro y alisado radicular. No más de una vez por cuadrante cada 24 meses. Coronas de acero inoxidable. Extracción de diente. Modelado de mandíbula. Ajuste de dentadura. No más de tres de por vida. Reparaciones y reparaciones de dentaduras. No más de una cada tres años. Prótesis dentales completas. No más de una de por vida. Beneficios de por vida. Algunos beneficios solo se cubren una vez en su vida. Por ejemplo, prótesis dentales. Si Medicaid ya ha pagado para que reciba uno de estos servicios, es posible que no pueda recibir el servicio con nuestro plan. Llámenos si tiene preguntas acerca de estos servicios. Autorizaciones previas. Aprobación. Determinados servicios o beneficios requieren la aprobación previa de Delta Dental. Su odontólogo es responsable de obtener la aprobación. Si los servicios no son aprobados por Delta Dental, usted y su odontólogo recibirán notificaciones por escrito. No tiene que pagar por los servicios que no necesita y que no decidió recibir. Si decide recibir un servicio que no necesita, tendrá que pagar por él. Puede apelar la decisión de Delta Dental de no pagar por un servicio siguiendo el procedimiento de quejas y apelaciones que empieza en la página 22 de este manual. Servicios no cubiertos. La lista a continuación muestra algunos de los servicios que no están cubiertos por Delta Dental Smiles, a menos que sean médicamente necesarios. Puede acordar con su odontólogo por escrito a realizarse estos servicios. Si se hacen estos servicios, usted debe pagar al odontólogo. Tenga en cuenta, esta no es una lista completa. Puede haber otros servicios no cubiertos. Si tiene preguntas acerca de si un servicio está cubierto, llámenos al 1-866-864-2499. Servicios que no están cubiertos. Procedimientos cosméticos, láminas de oro e incrustaciones, aparatos de ortodoncia, servicios provisionales, mantenedores de espacios, férulas, blanqueamiento dental, servicios experimentales. Derechos y responsabilidades del beneficiario. Recibir servicios odontológicos es un asunto privado. Nosotros respetamos su derecho a la privacidad. Tiene los derechos y deberes que siguen. Derechos de los beneficiarios. Los beneficiarios tienen derechos y reciben servicios a través de Delta Dental Smiles. Sus derechos son. 1. Usted tiene derecho a ser tratado con respeto, dignidad y privacidad. 2. Tiene derecho a recibir atención. La raza, el color, la nacionalidad, la discapacidad, el sexo, la religión y la edad no importan. 3. Tiene derecho a recibir información correcta y fácil de entender para ayudarlo a tomar las decisiones correctas. 4. Tiene derecho a presentar un reclamo o queja relacionada con nosotros, un odontólogo o la atención que recibe. 5. Tiene derecho a presentar una apelación ante una acción o decisión que tomamos. 6. Tiene derecho a saber... A. ¿Cómo decide Delta Dental si un servicio está cubierto o es médicamente necesario? B. ¿Quién en la oficina de Delta Dental decide estas cosas? 7. Tiene derecho a saber los nombres de los odontólogos en la red de Delta Dental Smiles. 8. Tiene derecho a elegir de una lista con suficientes odontólogos para que pueda recibir el tipo de atención correcta cuando la necesite. 9. Tiene derecho a participar en todas las decisiones acerca de su atención odontológica. Esto puede incluir negarse a recibir tratamiento. 10. Tiene derecho a tener una segunda opinión de otro odontólogo acerca del tipo de tratamiento necesario. 11. Tiene derecho a ser tratado de manera justa por nosotros, los odontólogos de la red de Delta Dental Smiles y otros odontólogos. 12. Tiene derecho a... A. Hablar con su odontólogo en privado. B. Mantener sus registros odontológicos privados. C. Solicitar una copia de sus registros odontológicos. D. Solicitar cambios en esos registros. 13. Tiene derecho a conocer odontólogos que pueden aconsejarlo acerca de... A. Su estado de salud. B. Atención odontológica. C. Tratamiento. 14. Tiene derecho a saber que no es responsable de pagar los servicios cubiertos. Los odontólogos de la red de Delta Dental Smiles no pueden pedirle que pague los servicios cubiertos. 15. Tiene derecho a recibir toda la información, inclusive, entre otros, materiales de información, materiales de instrucción, opciones de tratamientos disponibles y alternativas en una manera y formato fácilmente comprensibles. Comuníquese con nosotros al número gratuito 1-866-864-2499. 16. Tiene derecho a una interpretación gratuita en idiomas que no sean inglés, no solo los idiomas identificados como predominantes. 17. Tiene derecho a recomendar cambios en las políticas y servicios de Delta Dental Smiles. 17. Tiene derecho a recibir información detallada acerca de la cobertura en caso de emergencia y fuera de horario, que incluya, entre otras cosas, 17. A. Lo que constituya una afección médica de emergencia, servicios de emergencia y servicios después de la estabilización. 18. B. Los servicios de emergencia no requieren aprobación previa. 19. C. El proceso y los tratamientos para obtener servicios de emergencia. 20. D. Los lugares de emergencia y otros lugares en los que los proveedores y hospitales proporcionan servicios de emergencia y servicios después de la estabilización cubiertos por el contrato. 20. E. Su derecho a usar cualquier hospital u otro lugar para la atención de emergencia y servicios después de la estabilización. 19. Tiene derecho a solicitar y recibir una copia de sus registros médicos y a solicitar que se modifiquen o corrijan. Obtiene una gratuita. 20. Tiene derecho a que se proteja su privacidad de acuerdo con los requisitos de privacidad de la ley federal en la medida que sean aplicables. 21. Tiene derecho a ejercer estos derechos sin que afecte negativamente la manera en que Delta Dental, los proveedores y el DHS lo tratan. 22. Tiene derecho a permanecer libre de cualquier forma de restricción o aislamiento usado como medio de coerción, disciplina, conveniencia o represalia como está especificado en los reglamentos federales acerca del uso de restricciones y aislamiento. 23. Tiene derecho a hacer recomendaciones acerca de estos derechos y responsabilidades. Responsabilidades de los beneficiarios. Hay cosas que debe hacer como beneficiario de Delta Dental Smiles. Hacer estas cosas lo ayudará a aprovechar sus beneficios odontológicos. También nos ayuda a trabajar mejor con usted. Estas responsabilidades son 1. Debe intentar tener hábitos saludables. 2. Debe trabajar con su odontólogo para elegir un tratamiento al que hayan acordado. 3. Si tiene algún desacuerdo con Delta Dental, primero debe intentar resolverlo usando el proceso de quejas de Delta Dental que empieza en la página 22 de este manual. 4. Debe aprender qué cosas cubre y qué cosas no cubre Delta Dental Smiles. 5. Debe leer este manual para entender cómo funcionan las normas. 6. Si programa una cita, debe intentar llegar al consultorio en hora. Si no puede ir a la cita, asegúrese de llamar para cancelarla. 7. Debe ser activo en las decisiones acerca de su atención médica. 8. Debe presentar su tarjeta de identificación de Delta Dental Smiles cuando recibe atención odontológica. 9. Debe informar los fraudes o delitos a Delta Dental o a las autoridades adecuadas. Esto puede ser acerca de Delta Dental u otros planes odontológicos o médicos. Consulte la página 27 de este manual para saber cómo informar sobre malversión, abuso o fraude. 10. Debe entender sus problemas de salud y participar en el desarrollo de metas de tratamiento acordadas mutuamente. 11. Debe informar a Delta Dental de cualquier cambio de dirección o cualquier cambio desde la inscripción que pueda afectar su elegibilidad. Use sus beneficios de manera inteligente. 1. No reciba servicios que no necesita. 2. Siga el consejo de su odontólogo. 2. Siga el consejo de su odontólogo. Esto ayudará a su salud bucal y a su salud en general. 3. No intente obtener medicamentos recetados que no necesita. Esto se controla y Medicaid puede limitarlo a una farmacia. 4. Quejas y apelación. ¿Cómo presentar una queja o pedir una apelación? Puede informarnos si no está feliz con Cualquier parte de Delta Dental Smiles. Delta Dental of Arkansas. Un odontólogo. Los servicios que recibió. Recibirá una respuesta si presenta una apelación o queja. ¿Qué es una queja? Una queja es un reclamo acerca de Delta Dental Smiles. Delta Dental of Arkansas. Un odontólogo. Servicios que recibió. ¿Cómo presento una queja? Puede presentar una queja haciendo una de las siguientes cosas. Llámenos al número gratuito 1-866-864-2499. Envíe un fax al 833-866-4650. Escríbanos a Delta Dental Dental Smiles. Appeals and Revants. P.O. Box 6247. Sherwood, Arkansas 7212-4. Podemos ayudarlo a completar los formularios y responder preguntas sobre la presentación de quejas. Procesos y plazos. Le informaremos cuando recibamos su queja. Le enviaremos un resumen del proceso y los plazos para resolver la queja. Responderemos una queja dentro de estos plazos. Queja no clínica estándar dentro de 30 días calendario después de recibir su queja. Queja no urgente que involucre problemas clínicos activos dentro de 5 días hábiles después de recibir su queja. Queja relacionada con problemas en curso que involucren la atención de emergencia dentro de 24 horas después de recibir su queja o al final del día hábil siguiente. Podemos extender el plazo hasta 14 días si usted o alguien que hable por usted solicita una extensión. Creemos que es necesario tener más información o si un retraso puede ser mejor para usted. Si extendemos el plazo, le informaremos acerca del retraso. Le informaremos que puede presentar una queja acerca de la decisión de retrasar el proceso. Resolveremos la queja lo más rápido posible y a más tardar el día de vencimiento de la extensión. Delta Dental responderá una queja por escrito dentro de los plazos indicados anteriormente. Una audiencia justa estatal no está disponible para una queja. ¿Qué es una apelación? Una apelación es una solicitud para que se revise una acción de Delta Dental. Una apelación puede ser para cualquiera de las siguientes cosas. Negación de servicios o si solo aprobamos parte de un servicio. Limitar o interrumpir servicios aprobados. Negación de todo, parte de un pago por un servicio. No proporcionar los servicios de manera rápida. No actuar dentro de los límites de tiempo para apelaciones y quejas. Procesos y plazos. Presentación. Puede apelar, llamando o escribiéndonos dentro de los 60 días calendario después de haber recibido la notificación de negación, reducción o incumplimiento de pago. Debe hacer el seguimiento de una llamada con una apelación escrita. Presente una apelación con una llamada al número gratuito 1-866-864-2499, con un fax al 833-866-4650, con una carta a Denta Delta Smiles. Podemos ayudarlo a completar los formularios y responder preguntas sobre la presentación de apelaciones. Le informaremos cuando recibamos la apelación y le enviaremos un resumen del proceso y los plazos para resolver la apelación. Esto incluirá información acerca de lo siguiente. ¿Cuándo puede presentar evidencia o testimonio y hacer argumentos legales y de hechos? Su derecho a solicitar registros del archivo relacionado con su apelación. Esto puede incluir registros odontológicos y otra evidencia usada por Delta Dental o sus representantes. Los plazos que seguiremos hasta que enviemos la decisión final. Plazos. Resolveremos una apelación dentro de estos plazos. Apelaciones no clínicas estándares, dentro de 30 días calentario o después de recibir su apelación. Apelaciones no urgentes, que involucren problemas clínicos activos, dentro de 5 días hábiles después de recibir su apelación. Apelación relacionada con problemas en curso que involucren la atención de emergencia, dentro de 24 horas, después de recibir su apelación o al final del día hábil siguiente. Extensiones. Podemos extender el plazo hasta 14 días calendario si usted, o alguien que hable por usted, solicita una extensión, o creemos que es necesario tener más información, o si un retraso puede ser mejor para usted. Si extendemos el plazo, le informaremos acerca del retraso. Le informaremos que puede presentar una queja acerca de la decisión de retrasar el proceso. Resolveremos la apelación lo más rápido posible, según su afección médica, y a más tardar, el día del vencimiento de la extensión. Si Delta Dental no sigue los plazos anteriores, usted puede solicitar un proceso de audiencia justa estatal. Oportunidad de solicitar una audiencia en la apelación. Si desea proporcionar testimonio oral o escrito, le daremos una oportunidad antes de que se tome una decisión sobre la apelación. Puede representarlo un abogado u otro representante. Resolución de la apelación. La decisión acerca de la apelación será por escrito. Haremos nuestro mayor esfuerzo para llamarlo para informarle sobre los resultados de una apelación acelerada. Audiencia justa estatal. Si no está conforme con nuestra decisión de apelación, el segundo paso en el proceso de apelación es solicitar una audiencia justa estatal. Debe solicitarla dentro de los 120 días calendario, luego de haber recibido la decisión de apelación. Para solicitar una audiencia, escriba a Departamento de Servicios Humanos de Arkansas, Arkansas Medicaid Appeals Layson, 700 Main Street, Little Rock, Arkansas 72-201. Puede hablar por usted o pedirle a alguien que lo represente. Esta persona podría ser un amigo, un pariente, un portavoz, un abogado. Su odontólogo puede solicitar una audiencia justa estatal por usted. Deberá darle una aprobación por escrito antes. Debe firmar un formulario. Le daremos un formulario para que firme si nos lo pide. Este formulario dirá que sabe que su información de salud se puede compartir públicamente durante el proceso de audiencia justa estatal. Continuar con sus beneficios. Puede pedir que sigan sus beneficios durante los procesos de apelación y audiencia justa. Debe aplicar todo a lo siguiente. Su apelación tiene que ver con un cambio en nuestra aprobación de atención ya establecida. Su apelación inicial se presentó en los plazos indicados anteriormente. Los servicios fueron ordenados por un odontólogo aprobado. El tiempo de aprobación de servicio no ha vencido. Usted hizo una solicitud en las siguientes fechas o antes del último día de 10 días calendario a partir de la fecha de nuestra notificación para limitar sus beneficios o la fecha de vigencia prevista de la acción indicada en la notificación. Pagaremos los servicios que solicite que se continúen si la decisión de la audiencia justa estatal resulta a su favor. Si no resulta a su favor, es probable que deba pagar todos o parte de los servicios usados. Fraude, malversación, abuso y sobrepagos. Fraude, malversación, abuso y sobrepagos. Nos comprometemos a realizar las actividades comerciales de manera ética y legal. Deseamos que evite e informe los fraudes, malversaciones y el abuso. Si sospecha de fraude, debe informarlo. Infórmenos si sabe que alguien está haciendo algo mal. Puede informarlo a Delta Dental Arkansas al 1-866-864-2499 o directamente a las agencias estatales o federales en la página 29. Definiciones. El abuso se refiere a los servicios sobreutilizados o innecesarios. El abuso también incluye acciones de miembros que provoquen costos innecesarios para Delta Dental Smiles. El fraude es una acción falsa para obtener algo de valor. La malversación es el uso indebido de servicios. Los sobrepagos se refieren a los montos que no estén aprobados para que los pague Delta Dental Smiles. Esto puede ser el resultado de informes de costos inadecuados o equivocados, reclamos inadecuados, prácticas inaceptables, fraude, abuso, malversación, un error. Ejemplos de fraude, malversación, abuso y sobrepagos. Dar su tarjeta de identificación para que la use otra persona. Facturación por servicios de atención médica que no son necesarios. Facturación doble por el mismo servicio. Usar el código de facturación equivocado para obtener pagos adicionales. Hacer documentos falsos cambiando. La fecha del servicio de un reclamo. Los registros médicos. Con un pago o un soborno. La factura por servicios realizados por otros. Dar información falsa o engañosa acerca de los servicios. Pergiversar los servicios realizados, tales como cambiar un código para obtener pagos adicionales. Mantener los sobrepagos o no informar los sobrepagos. Los odontólogos pueden tener sanciones por sobrepagos sin pagos. Dar u ordenar servicios y pruebas que no son necesarios. Presentar reclamos por servicios ordenados por un odontólogo excluido del programa de atención médica financiados por el Estado o a nivel federal. Mentir acerca de títulos y licencias. Informe de fraude, malversación, abuso y sobrepagos. Informe a Delta Dental. Puede informar directamente en Delta Dental de Arkansas. Llámenos al número gratuito 1-866-864-2499. Informe a agencias estatales. Puede informar a las agencias indicadas abajo. Llame al Departamento de Servicios Humanos de Arkansas al 1-800-482-8988. Informe al gobierno federal. Comuníquese con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. Oficina del Inspector General. Comuníquese con esta oficina por teléfono, fax, correo electrónico o correo postal. U.S. Department of Health and Human Services. Office of Inspector General. OIG Hotline Operations. P.O. Box 23489. Washington, D.C. 20-026. Su privacidad. Su privacidad es importante para nosotros. Respetamos y protegemos su privacidad. Delta Dental usa y comparte información para ofrecerle beneficios odontológicos. Queremos informarle cómo usamos y compartimos su información. Su información de salud protegida. PHI. PHI son las siglas en inglés para información de salud protegida. PHI incluye su nombre, número de identificación del beneficiario u otros identificadores. Y se usa o la comparte Delta Dental. ¿Por qué Delta Dental usa o comparte su PHI? Para brindarle tratamiento odontológico. Para pagar por su atención odontológica. Para revisar la calidad de atención que recibe. Para informarle acerca de sus opciones de atención. Para operar Delta Dental Smiles. Para usar su PHI para otros fines según lo exija o lo permita la ley. ¿Cuándo necesita Delta Dental su autorización escrita, aprobación, para usar o compartir su PHI? Necesitamos su aprobación por escrito para usar o compartir su PHI para fines no indicados anteriormente. ¿Qué derechos de privacidad tengo? Ver su PHI. Ver su PHI. Obtener una copia de su PHI. Modificar su PHI. Pedirnos que no usemos ni compartamos su PHI en determinadas maneras. Obtener una lista de personas o lugares a los que hayamos dado su PHI. ¿Cómo protege Delta Dental su PHI? Usamos muchas maneras para proteger la PHI en toda la compañía. Esto incluye PHI escrita, oral o informatizada. A continuación hay algunas maneras. Políticas y normas para proteger PHI. Límites de quienes pueden ver la PHI. Solo nuestro personal, con la necesidad de saber la PHI, podrá usarla. Nuestro personal está capacitado para proteger y asegurar su PHI. El personal debe aceptar por escrito seguir las normas y políticas que protejan y aseguren su PHI. Aseguramos la PHI en nuestras computadoras. La PHI en nuestras computadoras se mantiene privada usando cortafuegos y contraseñas. ¿Qué debía hacer Delta Dental por ley? Mantener su PHI privada. Darle información escrita como esta acerca de nuestros deberes y prácticas de privacidad acerca de su PHI. Seguir los términos de nuestra notificación de prácticas de privacidad. ¿Qué puede hacer si cree que no se han protegido sus derechos de privacidad? Llámenos o escríbanos si tiene sospechas. Llame o escriba al DHS para informar sus sospechas. No utilizaremos esto en su contra. La acción no cambiará la manera en que lo tratamos. Lo anterior es solo un resumen. Nuestra notificación de prácticas de privacidad tiene más información acerca de cómo usamos y compartimos la PHI. Nuestra notificación de prácticas de privacidad está en nuestro sitio web en www.deltadentalsmiles.com. También puede recibir una copia de nuestra notificación de prácticas de privacidad llamando al 1-866-864-2499.